Bienvenidos a la ultimísima, la cápsula informativa más actual en la Laguna Chicabal. Les saluda Angélica Quiñones. Autoridades de gobernación anunciaron la creación de una mesa de rescate del aeropuerto que ha comenzado a develar las evidencias de la paupérrima gestión de seis años del director Francis Argueta. Más allá de las repugnantes condiciones de las áreas de espera para los viajeros, recientes fotografías revelan condiciones infrahumanas para los empleados y recursos malgastados en tiraderos de polvo. Miles de usuarios han compartido evidencias de sus malas experiencias y confirman que en el aeropuerto La Aurora los únicos viajes placenteros y exitosos son los alucinógenos de Francis Argueta. En un dramático comunicado, la cantante Nicki Nicole relató que descubrió la infidelidad de su novio, peso pluma, cuando se viralizó el video del solista con otra mujer. Nicki Nicole dijo en su cuenta de Instagram, lo que se ama se respeta y lo que se respeta se cuida como la relación de Guatemala y Taiwán que cuidan los diputados aquí y en la China. Este domingo la cantante Taylor Swift viajó desde Tokio hasta Las Vegas en un frenético vuelo de 12 horas para alcanzar el partido del Super Bowl. La cantante se dio una pausa de los conciertos para darle un beso de victoria al jugador Travis Kelsey y retomará su gira mundial. El que se prepara para una gira en Europa es el Swiftie del ejecutivo Bernardo Arevalo que planea un viaje por Múnich, Bruselas, Ginebra y Madrid con suficiente tiempo para regresar a darle un beso de despedida a sus promesas de campaña. Marvel ha confirmado el elenco de los cuatro fantásticos con la actuación de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bacharac. En una selección menos fantástica el Congreso ha terminado de repartir las cuatro comisiones pendientes. Finanzas públicas para cabal, economía y comercio exterior para valor, ambiente, ecología y recursos naturales para viva y legislación y puntos constitucionales para el bloque del partido Vamos, el único cuyos fundadores también tienen la cara de piedra. Usuarios digitales identificaron como guatemaltecas a las jóvenes que se pintaron el rostro al estilo blackface para luego hacer llamados animales en una tienda Sephora. Activistas condenaron el acto como racismo, pero fuentes cercanas a las jóvenes indican que estaban celebrando la biodiversidad de Guatemala al comportarse como bestias en celo. Recuerde amiga que la belleza, por fin o que sea labial rosa, no le cura lo fea, ni lo babosa. Gracias por su sintonía en la ultimísima, su primerísima fuente de comentario, extrafalario. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!